Aportando 63 kilos 200 gramos a esta jaula Desde Tepic, Nayarit, de Alces Muay Thai Gerardo, el infiernillo Estrada El esquino apuesta, con 64 kilos 900 gramos Doltai, Boxing Camps, México, Distrito Federal Carlos, el diamante, guerra Referil para esta pelea, el señor Juan Carlos Flores Cierre la jaula Bienvenidos con la música para el ritual Ok señores, no hay problema Bienvenidos con la música para el ritual ¡Gracias! 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 ¡Mete el brazo! Eso es eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!